Con entrada libre, gratuita, para toda la familia, pueden llevar sillones, pueden disfrutar de los espectáculos, la comida, con la colaboración. Claramente nació en el Instituto de Idiomas, pero tenemos esta vez la colaboración de, como siempre, digamos, de Georgina, desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, nuestro intendente, el senador, y este año se suman, colaborando con el Instituto, empresas privadas también, que les agradecemos su colaboración, mejor dicho. Bueno, es a recordar el día y el horario del evento mismo. Sábado 2 de noviembre a las 18.30 horas.